de la elección pasada, no ganó el pan, ganó Morena, para la gubernatura próxima, dice Miguel Ángel Yunes Linares, pues le han entrado las prisas por designar a gente afín a diversas áreas y cargos, según nos explican, ante la inminente llegada de Morena al poder, Yunes quiere sacar a la brevedad la designación de doce magistrados del Poder Judicial del Estado, se va a apoyar, dice, de la actual composición del Congreso, y también quiere nombrar al fiscal anticorrupción, al comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, donde busca dejar gente cercana para tener control y apretar al gobierno del morenista Cuitláhuac García. Pero ya hemos visto, pues creo que eso hizo el propio Javier Duarte, y llega el nuevo Congreso y lo lo revoca, o estás preocupado ante estos nombramientos, Cuitláhuac García, gobernador electo Veracruz, futuro gobernador de Veracruz, buen día Cuitláhuac. ¿Qué tal, Ciro Manuel? Buenos días. Esta película, esta película ya la vimos, creo que en Veracruz, la vimos en Quintana Roo, la vimos en otros lugares, los gobernadores se apuran a dejar personas en estos cargos, pero luego los echan para atrás. Sí, así es, creo que hay un temor de las administraciones que salen, porque se está ya en marcha las leyes anticorrupción, aunque no está concluido. También eso tendrían que observar. Por eso yo quiero exhortar a los legisladores, de quienes va a depender estos nombramientos al final, que analicen que hay una nueva composición política en el Estado, que hay que consultar más, que no se debe prestar la el nombramiento ni de los magistrados, ni del fiscal anticorrupción en Veracruz, a estas dudas que podrían quedar, pensando en que quizá el actual gobernador quiera cubrirse nombrándolos ahora. Bueno, pero pues por lo visto, esa es la intención, Cuitláhuac. Sí, mira, ya Duarte lo intentó. Sí. Y le echaron atrás el nombramiento, eso fue en el dos mil dieciséis. Sí. Y en el dos mil diecisiete se hizo también una advertencia en el sentido de que no estaba concluido el proceso federal de estas leyes anticorrupción. No está nombrado el fiscal anticorrupción a nivel federal. Varios estados todavía no tienen las leyes anticorrupción, las estatales, mucho menos el nombramiento de sus fiscales. Y no tendría por qué apresurarse. Creo que debe darse otra lectura a una sociedad que ya el primero de julio expresó su descontento con las actuales administraciones, expresó que hay otra composición política y si se quiere que tenga un poder judicial que realmente vaya a atender con justicia todos los señalamientos, sobre todo lo de corrupción, pues que se dé trámite a fiscales que no estén relacionados con las actuales administraciones. Bueno. Bueno, Cuitláhuac, y en todo caso, es de tener una una previsión de poder hablar con él, finalmente acabas de verlo, no valdría la pena tocar el tema ante esta inminencia. Mire, todavía no nos reunimos, no hemos tenido tampoco comunicación telefónica, pero. Solamente dijo que que te iba a ver, no te vio. Sí, no, todavía no, entiendo que está esperando una llamada mía, o que será al revés también, pero ahorita el problema es que convocaron para hoy a en el congreso local, a los diputados locales, a que discuten este tema, parece no se logró, la junta de comunicación política en el congreso local de Veracruz no lo incluyó en el tema, van a quererlo hacerlo en una extraordinaria, probablemente para mañana, espero que los diputados locales no apresuren, no se dejen presionar, y que discutan con toda calma esto, y la conveniencia de que si sea esta legislatura o la que viene, la que nombre tanto a los magistrados como a los fiscales. Bueno, y recuérdanos dos cosas, ¿cómo quedó la composición del congreso, cómo va a ser la composición del congreso cuando seas gobernador? Veracruz. En Veracruz. Si nosotros de cincuenta diputados. Sí. Nuestro movimiento va a tener treinta. Treinta. Y los otros veinte. Y los otros veinte, al parecer como trece, el PAN, y algunos otros los partidos más pequeños. Bueno, tienes, vas a tener una buena mayoría, treinta de cincuenta, y el cambio de gobierno es en diciembre, ¿verdad? Es el primero de diciembre, los diputados entran el primero de noviembre. El primero de noviembre. El cinco entran en funciones. Bueno. Va a estar, va a estar hoy en la tarde, Huitláhuac, en la reunión con López Obrador, de gobernadores. Estuve ayer. Con los de Morena, pero no los invitaron a los gobernadores electos a la, a la reunión de la CONAGO de hoy. No. No. Hasta ahora no. Pensamos, pensamos que sí los, que sí los habían invitado. Estoy aquí en la Ciudad de México, pero no. No, no los invitaron. Por ese motivo. Entonces, va a ser solo con gobernadores en funciones. Supongo que sí. Bueno, pues, muchas gracias. Gracias, Huitláhuac, por la, por la información, y a ver qué pasa con el Congreso de Veracruz hoy. Pues, veremos, estaremos analizando, estaremos atentos, insisto, hay una duda sobre las propuestas del actual fiscal anticorrupción. Uno de ellos está muy relacionado al fiscal general del estado, es parte de su equipo, y eso todavía más atraería las críticas hacia la actual administración. Bueno, gracias, gracias por la información. Buen día. Gracias.